Para el año 2007, justo antes de la solemnidad de San José, hice su novena con una sola intención, quise pedirle la gracia de mi verdadero San José. Entonces, curiosamente le describí el San José que quería, con nombre propio, y recuerdo perfectamente el día noveno, cuando terminé la oración, tuve la certeza en mi corazón de que no iba a ser ese mi verdadero San José, y decidí empezarla nuevamente. Así que cuatro meses después, llegué al Ave María, y cuando quise hacer como un momento de receso en mi vida, de descanso, porque había pasado una temporada de enfermedad, curiosamente no volví a mi trabajo, no volví a mis quehaceres, porque cuando llegué ahí, supe que era mi lugar, supe que el mismo San José me daba a su hijo por esposo, y hoy quiero compartir esta experiencia contigo, y quiero honrarlo y agradecerle, contándote a ti, para que confíes en la intercesión de este santo custodio, de este santo padre, que nos ama y siempre escucha nuestra oración.